En el caso de niñas y adolescentes, quizá particularmente adolescentes, durante la pandemia estuvieron expuestas a las formas de violencia doméstica que antes ya habitaban, pero veinticuatro años. Están bien con sus hermanitos como jugadoras apoyando a su mamá y están acompañadas también muchas veces por su padre, su padrastro, su abuelo, o sus tíos, hombres que en muchos casos se han utilizado. Pues esto es mi negación, no sé cómo llamarlo, de que salieran de su casa las mujeres para estar con sus mamás, regresar a la casa de papá de mamá, porque ahí se podrían sentir más en la relación. En los dos últimos años que están relacionados con la pandemia, en la Red Nacional de Refugios tuvimos un incremento del 55.59% en los ingresos a los refugios integrantes de la red. En cuanto a atenciones, orientaciones y acompañamientos en redes sociales, en estos dos años tuvimos un incremento del 45%. Vino a agudizar la pandemia por COVID-19 precisamente las desigualdades, las discriminaciones que viven las mujeres y las niñas. Específicamente es importante decirlo que esto se ve el impacto que tiene la pandemia por COVID-19 en la vida de las mujeres y las niñas es totalmente diferenciado al que tuvo con los hombres. Y específicamente niñas y mujeres que se encontraban habitando en el espacio familiar, en este espacio que en nuestro país se dice que es fraterno, sabemos que no es así. Y pues bueno, esto llevó a que ese caldo de cultivo que estaba ahí ya, pero que en el día a día por las actividades, la movilidad, no se identificaba o no se visualizaba tan palpable. O que tenía, como muchas mujeres decían, estas bocanadas de aire fresco, de respirar cuando el agresor se iba a trabajar o cuando salía de casa, pues no lo tuvieron con esta estrategia del gobierno del confinamiento, el quedarse en casa. El quedarse en casa fue algo sumamente lamentable para las mujeres, los niños y las niñas que tenían que estar en estos espacios. El ser mujer, el nacer mujer, el nacer con cuerpo de mujer, te va coartando posibilidades y te va atravesando múltiples violencias. Si además de eso le sumamos las violencias sexuales que vivieron las niñas dentro del confinamiento, es totalmente alarmante, ¿no? Además de este rezago, hubo violencias sexuales contra las niñas y adolescentes. Sí, bueno, en ese sentido dos cosas. Una, pues definitivamente en nuestro caso, todos los casos que tenemos identificados, las niñas que dejaron de estudiar fueron justamente por razones de roles de género, ¿no? Por estos roles estereotipados, donde se asume y se da por hecho desde la naturalización y la construcción de estas desigualdades, que a ellas les tocaba ayudar y apoyar en casa y por lo tanto, pues darle prioridad a sus hermanos y a sus hermanas. Sí encontramos que el quedarse en casa llevó a incrementar los embarazos infantiles y adolescentes producto de las violencias sexuales, porque llegaron otras personas a casa, ¿no? O sea, con este tema de cuidarnos y protegernos y estar en un solo espacio, pues llegaron otras personas familiares, conocidos de la familia, que llevaron a cabo y perpetuaron estas violencias sexuales. Tuvimos, pues bueno, por lo menos en todo lo que fue el primer año 2020, más de 800 niños y niñas que ingresaron a refugios identificando que habían sido víctimas de violencia sexual durante el confinamiento, ¿no? Casos de niñas que llegan casadas por la fuerza, obviamente matrimonios forzados, tenemos y tenemos registrados. Esto lo registramos más en el segundo año de la pandemia. Tuvimos por lo menos cuatro casos de niñas de comunidades indígenas con matrimonios forzados, ¿no? Y que bueno, por supuesto, acompañamos en todo este proceso y que pues algo importante también decirte es que esto pues lleva a que muchas mujeres tengan que migrar de su propio estado de origen. La madre, pues bueno, identificando esta situación, que eso me parece maravilloso, Andrés, porque a veces se les critica a las madres, ¿no? Y se les dice, es que ya lo permitió. La madre cuando se da cuenta o cuando tiene la primera oportunidad de sacar a su hija y llevársela por este matrimonio forzado, sale huyendo y pide apoyo a refugio. Eso me parece maravilloso que lo puedas decir porque justo a veces se criminalizan las mujeres. ¿Y la madre qué hacía, no? Pues bueno, o sea, muchas veces tiene que aguantar, ¿no? Mientras hace el proceso, mientras busca la estrategia de en la primera oportunidad salir huyendo. Claro que sí. Bueno, pues las razones que llevan a que las mujeres salgan, digo, esto pasa tanto en zonas rurales como urbanas, pero más marcado en comunidades indígenas, es que sabemos que hay un pacto patriarcal y una cultura de usos y costumbres que muchas veces están por encima de los derechos humanos. Como ver natural y normal, pues literalmente la venta de niñas y niños. Entonces, el que una mujer se quede en un espacio donde ella está siendo trasgresora de esos usos y costumbres que alza la voz y dice, no estoy de acuerdo, que se opone a seguir siendo parte de esta mirada de las mujeres, las niñas, como objeto de consumo, de venta y de intercambio, pues bueno, son totalmente, no solamente desplazadas de la sociedad, sino muchas veces asesinadas, ¿no? Y entonces, bueno, esto lleva a que las mujeres tengan que salir huyendo. Han habido estudios antes de la pandemia que nos refleja que cuando una niña, un adolescente, pues bueno, está embarazada como producto de una violación, una violencia sexual, lo que le llaman tamizado, un embarazo adolescente, un embarazo infantil, rompen con la posibilidad de sus estudios en la mayoría de los casos, en más de un 50%. ¿Por qué? Primero porque no existe una política de acompañamiento a las mujeres y a las niñas, ¿no? Sobrevivientes de violencias sexuales. No existe un, digo, hoy día ya no tenemos un sistema nacional de cuidados, este está desmantelado. Antes de la pandemia se cerraron todas las guarderías, ¿no? Y el Estado no ha dado opciones alternas, garantes y accesibles para las mujeres. Y cuando digo garantes, es que realmente sean espacios dignos, acogedores, que fue una de las razones por las que se cerraron, ¿no? Que fueran transparentes, que no fueran lucrativas, pero además en eso de lucrativas, que tengan gotas de acceso para las mujeres que están en una situación, insisto, de precarización. Las mujeres en México, y lo voy a seguir diciendo, tienen rostro de pobreza, o sea, ganan menos que los hombres, menos de un 30%, etc., ¿no? Entonces, bueno, con todas estas condiciones, es muy difícil que una niña, que un adolescente, continúe sus estudios. ¿Quién va a cuidar a ese niño o a esa niña, no? Muchas veces es la madre, o sea, la abuela, muchas veces no es posible porque tiene otros hijos e hijas, pero además lleva el tema de, pues, los recursos. ¿Cómo garantizas que esa niña continúe el desarrollo integral, sus estudios realmente en bienestar? Que tiene que ver con un acompañamiento psicológico, por obviamente la violencia que ella vivió, porque muchas de ellas terminaron su embarazo porque les fue negado el aborto, su derecho a decidir. Muchas de ellas les genera, pues, recuerdos, ese niño y esa niña. Entonces, tienen que tener un acompañamiento psicológico, feminista, por supuesto, ¿no? En apego a los derechos humanos. Tienen que tener garantía de sus estudios. ¿Hay becas? ¿Cómo garantizan que esas niñas, esos adolescentes, continúen con la escuela con un apoyo? ¿Realmente hay compensación y una, pues, lo que le llamamos una conciliación entre las labores educativas y las labores de cuidado y el maternaje? Si no existe para las mujeres adultas, menos tampoco para las niñas, ¿no? Entonces, sí me parece que el panorama, pues, es como siempre, en los casos de las violencias contra las mujeres y de las niñas, bastante desolador y que sí se agudizó y se va a agudizar en la pandemia porque, ¿qué opciones educativas se tienen, por ejemplo? ¿Qué opciones educativas de cuidados infantiles se tienen? Nosotros nos hemos encontrado como refugio con muchos obstáculos. Muchas guarderías, pues, no estaban en servicio, ¿no? Todo el primer año realmente cerraron sus servicios, no había guarderías privadas y muchísimo menos de gobierno, ¿no? En el segundo año empezó por ahí a abrirse opciones, pero creo, déjame decirte que las colegiaturas incrementaron casi el 50%. O sea, era imposible que una mujer que no tiene un empleo formal, que no tiene una vivienda propia, pudiese pagar la cuota más la mensualidad del cuidado de sus hijos e hijas. Y si tienen cuatro hijos e hijas, imposible. Entonces, es muy complicado, ¿no? Realmente no existe esta política. Hay una ausencia total de políticas que garanticen los derechos y, cuando hablo de los derechos, el derecho a la educación, a la salud, al bienestar, a una vivienda digna y, por supuesto, pues, a esta atención integral especializada y restitución de derechos no existe. Entonces, creo que esto, sin duda, se agudizó también con las niñas en la pandemia y las adolescentes. ¿Qué es la comunidad? Volvemos al contexto de la comunidad. Es una comunidad un poquito marginada. Algunas de las niñas han desertado por situaciones que quedan embarazadas o situaciones de que se van con el novio. Igual, algunas también tienen que trabajar. Pero sí, las situaciones, el contexto de la comunidad, como te comento, a veces es terminar la secundaria y yo ya me pongo a trabajar. O yo, como niña, termino la secundaria y ya me voy a buscar una pareja. Entonces, ya me voy a dedicar a mi hogar. Entonces, hay veces que la deserción es básicamente porque, aunque se les da la información dentro de la escuela y se busca la manera de que estén informados los muchachos, pues muchas veces hay embarazos adolescentes y hay mucho noviazgo que se lleva, que se mallleva más bien, y entonces buscan la manera de estar juntos todas las parejas. Y entonces eso los lleva a equivocadamente querer formar una familia demasiado jóvenes. ¡Gracias por ver el video!